En los espacios donde somos oposición, y aquí en el Estado vamos a tener 54 municipios donde somos oposición, tenemos que ser una oposición responsable y combativa. Una oposición que sea muy combativa, pero también que sea muy responsable y que aporte al desarrollo de los municipios. Pero nos quiere combatir, y nos quiere tocando puertas, y nos quiere haciendo gestión, y buscar que en esta actitud el partido vaya reposicionándose, el partido vaya subiendo las banderas, el partido vaya haciendo suya ese concepto y ese principio de justicia social sobre el que arropamos el propio partido, y que tiene un compromiso con los que menos tienen. Vamos a tener, después del 4 de septiembre que finaliza el proceso políticamente hablando, la tarea de renovar, vamos a tener, después del 4 de septiembre que finaliza el proceso políticamente hablando, la tarea de renovar, para ser como 65, de los comités municipales del Estado, queremos poner en la gente, frente a las dirigencias del partido, y en las estructuras del partido, gente que dé resultados, que genere equilibrios, y que no sea un espacio de cuotas de poder para ningún grupo, pero tenemos resultados y trabajo.